Seguimos informando aquí en el canal de la producción y en nuestro bloque de entrevistas ya damos la bienvenida a Karina Aar, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay y también damos la bienvenida al señor Osvaldo Formento, gerente general de Farmacéutica Paraguaya S.A.F. Pasa. Karina, ¿cómo estás? Buen día Edgar, gracias por invitarnos de vuelta esta semana. Señor Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, Karina, tenemos que hablar de un tema importante, en este caso lo invitamos al señor Osvaldo para hablar del rubro farmacéutico específicamente. Un rubro poco conocido, muchas personas no saben que también en este sector se puede ingresar bajo el régimen de maquila y bueno, FAPASA es una muestra de ello, de que se pueden hacer productos de calidad no solamente para uso exterior sino que principalmente en este sector que es para la salud. Y vamos a conocer de estos medicamentos también que se producen aquí en Paraguay y que muchos, al menos yo no conocía que se producían aquí en nuestro país. Cierto. Señor Osvaldo, ¿cómo estás? Y bueno, nuevamente, para comunicar a los televidentes y explicar un poco cómo están en el rubro actualmente. Bueno, muy bien, o sea, Farmacéutica Paraguaya digamos que es una empresa pionera en lo que es exportación de medicamentos y también en particular en maquila. Es decir, nosotros somos una de las primeras empresas, ya desde el año 2003 aproximadamente, 2004, que empezamos tímidamente a trabajar en maquila y lo seguimos haciendo muy a bajo nivel, digamos, hasta el 2014, 2015, porque la ley original tenía una restricción de que los insumos que se utilizan, en este caso para nosotros son las drogas básicamente y otro tipo de insumos importados, se tenían que consumir y exportar en menos de un año. Entonces eso por el sistema de los lotes estándares que nos exigen grandes proveedores internacionales, nos limitaba la posibilidad de trabajar bajo el régimen de maquila. Sí se podía hacer bajo el régimen de admisión temporaria. En el año 2014 creo que se promulgó el cambio de la ley y ese artículo pasó a dos años. Entonces a partir de ahí sí pudimos ir incorporando muchas materias y productos al régimen y en este momento, por ejemplo, nosotros pasamos en el 2016, vendimos 2,8 millones de dólares por maquila, en el 2017 vendimos 7 y ahora en el 2018 vamos hasta noviembre por 11 y vamos a terminar casi seguro en 12,5 o 13, ya que son saltos en porcentajes muy importantes. En este sentido tenemos que decir, Karina, que justamente lo expresado también por el señor Osvaldo nos va a entender de que estas modificaciones se dieron y también por parte del sector donde no solamente obligados tuvieron que ajustarse, sino que era lo que el mercado exigía y lo que finalmente tuvieron que adoptar para poder lograr ese salto exponencial. Es así, estoy enterándome de estas cifras maravillosas de 2. algo a 7 millones. A 7 y de ahora a 12, 12, 12, 12 y medio, 13. Va a depender mucho de los aviones del insumo que podamos sacar en estas últimas dos semanas, no, de que en estas últimas dos semanas podamos sacar los pedidos que tenemos pendientes porque esa es una dificultad para mencionar es la poca capacidad de carga que tenemos en las compañías que llegan a Paraguay que en general son aviones. ¿A qué países llegan hoy día? Y yo le diría que desde México hasta Argentina a todos. ¿A todos los países? Sí. Esto sin duda sorprende en atención a que muchos hablamos de lo que genera muchas veces el rubro del agro, la ganadería, pero no se habla tanto de la industria farmacéutica que mueve mucho también y hoy día también genera un aporte importante a la economía de nuestro país, Gary. Y es así, en las exportaciones ellos han estado escalando, creo que están en cuarto lugar ya, autopartes, confección, textil, plástico y creo que ya está el rubro farmacéutico. Es un rubro que también es reconocido también y que cada año va superando su cifra. Así mismo, y empresa modelo, siempre que llega un inversor interesado en la parte química o farmacéutica o de salud, siempre solicitamos que FAPASA pueda acogerlos, pueda recibirlos por el tipo de infraestructura, por el conocimiento, la capacidad, el trabajo que realizan y eso es muy memorable. Si bien hablamos de un negocio, una empresa, tenemos que hablar de un tema sensible que es la salud de las personas, porque está ligado directamente a la salud de las personas y esto necesariamente también necesita una actualización constante. Claro, indudablemente un medicamento tiene un fin claro que es aliviar la salud, curar en algunos casos y en otros casos lograr que las enfermedades no progresen, depende del tipo de producto y sí, todos los años se va evolucionando porque aparecen investigaciones nuevas, desarrollos farmacéuticos novedosos y bueno, nosotros estamos a la vanguardia en ese sentido y lo estamos y lo podemos afirmar no de palabras sino con documentos porque nosotros somos sometidos a constantes inspecciones internacionales de todos estos países, no de todos, pero los más grandes, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, todos esos nos hacen inspecciones in situ. Es decir que acá nosotros contamos con estos laboratorios, aquí en Paraguay es donde se hacen estos estudios. Claro, pero vienen autoridades de estos países a certificar que nuestros productos y nuestras plantas cumplan con todas las normas de buena manufactura. Esto vendría a ser, para hacerlo fácil, como que es muy conocido como el Senado cuando vienen a inspeccionar los frigoríficos. Claro. Si uno no está en orden, no puede. Esto, Carina, debemos entender que eleva también la calidad de Paraguay al ser, digamos, monitoreado constantemente y tener esta habilitación bajo las normativas internacionales. Sin duda, y eso es el apoyo que dábamos también a lo que decía la ministra Kramer, de hablar de la calidad del producto que se realiza en Paraguay, de la eficiencia de la producción y no del precio. Competir con calidad, demostrando como productos farmacéuticos paraguayos que están trabajando de esta manera, exportando casi 12 países son, 12 países y no es poca cosa porque, como decía, la salud no es algo mínimo, algo para minimizar, sino que todo lo contrario. ¿Qué tipo de productos son los que más exportan? Y desde todo tipo, pero digamos los más reconocidos son productos oncológicos, productos anti-hipertensivos, analgésicos, anti-inflamatorios, productos para lo que se llama neurociencia, o sea, para cuestiones de neurología, productos gastrointestinales, que realmente abarca una muy importante, o sea, eso es bueno para nosotros porque no dependemos de que un solo país un día nos haya un problema. Se diversifica mucho. Está muy diversificado en países y en productos, entonces eso nos hace no estar, digamos, bajo un problema de que ante una situación nos podrían paralizar. ¿Cómo califica este 2018 en cuanto a números, volumen de producción, cuánto ya han exportado? Y bueno, como les dije, nosotros estamos prácticamente en exportaciones subiendo un 80% los valores del año anterior y las perspectivas para el año que viene siguen siendo muy importantes. Exactamente. ¿Cómo funciona? O sea, FAPASA, digamos, es una empresa que realmente tiene totalmente incorporado el concepto de maquila, es decir, existe una casa matriz en el exterior, nuestro grupo tiene plantas en distintos países, las cuales las más importantes son en Argentina y Paraguay. Y bueno, nosotros procuramos que la mayor cantidad de productos se venga a fabricar a Paraguay y de ahí se exportan a todos estos países que mencionamos. ¿Esto permite agilizar un poco más también en cuanto a trámites, en poder acceder a estos mercados? Sí, digamos que nosotros superamos, después ya de muchos años, como dijimos, muchas barreras que había al inicio. Es decir, considerar que Paraguay fuera un productor de medicamentos, así como ustedes, mucha gente no sabe, bueno, imagínense en el exterior. Claro, porque son productos que hoy día encontramos en las góndolas de las farmacias. Si van a México y entran a una farmacia, van a comprar un producto rojo y blanco, igualito que el que podemos ver aquí en Paraguay, en muchos casos con la misma marca, a veces no, depende si se logró obtener la misma marca, pero van a ver estos productos y eso nos da, por supuesto, una gran satisfacción ver que nuestros productos estén en todos estos países. Entonces, ¿todavía hay una brecha de crecimiento que se pueda dar aquí en Paraguay? Porque se habla de un mercado muy competitivo también. La industria farmacéutica es hipercompetitiva, con laboratorios nacionales, regionales y por supuesto multinacionales y bueno, permanentemente uno tiene que lograr posicionarse a través de, siempre sabemos que hay un cliente indirecto, digamos que es el médico. El médico es al que nosotros tenemos que, digamos, convencerlo de la calidad de nuestro producto, de la eficiencia y seguridad y después el paciente es el mejor referente, porque si el productor efectivamente lo curó o lo alivió, bueno, ahí está el éxito de nuestro trabajo. El mejor marketing es el paciente. Claro, y finalmente el producto da cuenta de eso y al tener el respaldo de uno de los profesionales médicos también denotan esto de que un producto de esta calidad pueda llegar tanto aquí en nuestro país, en el mercado interno, porque hay que decir, esto también se comercializa aquí. Hay una porción de lo que fabricamos acá, más o menos el 10, el 11%, menos del 10% se comercializa en Paraguay. Ahora, nosotros tenemos otros productos, como decía, fabricados en otras plantas que nosotros importamos y vendemos en el mercado bajo el régimen común, digamos, el irasis. Porque siempre se habla también de nivel macro, de la exportación, de lo que esto significa para el país, pero hay que decir también que en casos puntuales, como habían mencionado los medicamentos oncológicos, esto sabemos que tiene un costo muy elevado y que se produzca aquí en Paraguay. ¿Esto, digamos, contribuye a que el costo por lo menos sea un poquito más ajustable? Claro, como cualquier actividad, el volumen hace de que se absorban mejor los costos indirectos de fabricación y por lo tanto el precio de venta pueda reducirse, se repartan esos costos en mayor cantidad de unidades. Entonces, sin duda, cuanto más aumentamos el volumen, hace que nuestro costo indirecto se reduzca y por lo tanto el precio también pueda reducirse. Hablamos un poquito también del plantel, porque me interesa saber mucho de esto, porque al hablar de calidad, Karina, me imagino que siempre uno dice del profesional que está detrás, la mano de obra también que es importante, de los colaboradores de la empresa. ¿Estos son formados aquí? ¿Ustedes, digamos, están en constante intercambio de conocimiento, de profesionales? ¿Cómo hacen en ese sentido? Bueno, qué buena pregunta. Nosotros tenemos en el área Fabril, en la planta industrial que está en Fernando Lamora, en este momento 553 personas trabajando. Todos, por supuesto, en el plantel de IPS, criptos y con todos los beneficios que correspondan. Justamente estamos observando, mientras nos contás esto, parte del plantel que está trabajando. Y esta es una industria que tiene la capacidad de absorber personas de distintos niveles de formación técnica, es decir, de profesionales terciarios, químicos, ingenieros, administradores y después personas medias que trabajan en las áreas de mantenimiento, formación. Tenemos muchos servicios, es decir, aire acondicionado, electricidad, gas, y muchos servicios intermediarios. Y también personas que tal vez su formación sea secundaria, digamos, hasta ese nivel, pero que nosotros los capacitamos para, están entrenados, muy entrenados. ¿Son formados también? Son formados, indudablemente, son formados. Incluso hasta los que provienen del área universitaria, también en realidad pasan hasta seis meses y más en un proceso de formación. Porque lamentablemente, digamos, tenemos que decir de que las universidades forman a la gente con muchas carencias y cosas muy desactualizadas. Claro, porque hablamos de una empresa de primer nivel que está instalada ya en nuestro país y cuando hablamos de esto tenemos que decir que son maquinarias, me imagino que también de otro tipo de tecnología ya muy de avanzada y necesita de profesionales que estén al tanto de todo esto, ¿verdad? Así mismo es. Esos son procesos que se van haciendo. Y bueno, pero quiero contarles algo que creo que nos va a alegrar a todos. Hace 2008, 2009, nosotros, los siete cargos más importantes de la planta industrial estaban cubiertos todos por extranjeros, entre otros, ¿quién sucribe? ¿Quién les habla? Y después de, ahora, de casi diez años, ocho o nueve años, de los siete hoy solamente tenemos dos. Los demás son personas, son paraguayos, nacidos acá, que entraron en la compañía en cargos medios o intermedios y hoy son los gerentes de producción, gerentes de ingeniería, gerentes de seguridad e higiene, de control de calidad. Entonces, eso a nosotros nos da una gran satisfacción porque la compañía tiene un movimiento ascendente y, bueno, tal vez en algunos años todos los cargos sean ocupados por personas nacidas. Y es lo que se demuestra también, Karina, que una persona puede tener una proyección de crecimiento en una empresa de este tipo. Lo que está contando Osvaldo rompe el mito este de la explotación y que solamente pueden trabajar en línea y cosiendo por varias y largas interminables horas, sino que existe un ascenso también, como cualquier otra industria normal, nacional o extranjera que esté instalada aquí en Paraguay. Y este es un caso fantástico de poder contar y compartir de que los cargos gerenciales fueron adoptados por personas que han iniciado en líneas de producción. Y que por sobre todo han apostado aquí a Paraguay. Y han, digamos, apostado también por el personal paraguayo que hoy día, bueno, ya tiene estos cargos importantes, como bien lo decías. ¿Cuáles son los desafíos en cuanto al mercado en sí? Porque hablamos de un mercado competitivo también a nivel mundial, ya podemos decir, no solamente aquí en la región. ¿Y para dónde apuntan? ¿Hay, digamos, posibilidades de ir ganando nuevos mercados? ¿Hay conversaciones en la región? Sí, digamos, en realidad, básicamente nosotros queremos consolidarnos en los mercados en los que estamos. Pensar en Europa o en Estados Unidos, no se descarta, pero son pasos de largo plazo. Lo que nosotros pensamos es seguir creciendo y sí seguir creciendo, de hecho la compañía está hoy en un estudio muy profundo para, dentro de las plantas y las distintas especialidades que vimos antes, armar una planta para producción de productos hormonales, que es una inversión no menos de 7, 8 millones de dólares y que podría incorporar otras 50 o 60 personas más. ¿Qué tipo de productos serían? Hormonales. ¿Qué significa esto para entender? Bueno, productos hormonales son, las mujeres usan mucho estos productos anticonceptivos, por ejemplo, que hoy nosotros vendemos, pero fabricados en plantas en terceros. Entonces, estamos pensando en traer esta fabricación acá. Se están terminando los estudios de inversión propiamente dicha, pero también los estudios comerciales, porque esa inversión tiene que tener un retorno sobre la inversión razonable. Y hace poco tuvieron una inversión importante en la fábrica. ¿Eso era de maquinaria o era de capacitación? No, de maquinarias. Como les decía, las exigencias de las autoridades sanitarias todos los años crecen. No siempre la inversión implica más producción. A veces son actualizaciones tecnológicas a las que nos vemos obligados a realizar para poder permanecer en el mercado. Siendo competitivo. Sin duda esto, Karina. Pero digamos, nosotros tenemos un promedio de inversión en los últimos 10 años que nunca baja de 3, 4 millones de dólares todos los años. Es una cifra bastante importante también. Esto nos permite entender que hay una prohibición de crecimiento bastante importante y también que cuando uno hace un plan máster de inversión es porque, digamos, están dadas las condiciones, ¿no? Así es. Cierto. A partir de esto que ya estamos hablando, la formación del personal, el poder ganar nuevos mercados, ¿cómo calificaría el 2018 y para el 2019, digamos, cuál es el plan lo más próximo dentro de FAPASA? Yo calificaría el 2018, lo reitero, como un muy buen año para nosotros en el mercado de exportación y un año también muy bueno en los primeros 6, 7 meses del año en el mercado local que en los últimos 4 o 5 meses sí ha tenido un crecimiento, pero ralentizado, digamos. Es como que evidentemente el mercado local está sufriendo alguna cierta recesión en ese sentido. Para eso, digamos, ustedes tienen que estar preparados. Me imagino que tienen siempre un plan. Bueno, nosotros trabajamos siempre con una capacidad ociosa, digamos, porque en este tema no se puede decir, bueno, yo tengo exactamente la cantidad de gente que necesito porque el día que me aumenta la producción no tengo tiempo de formar. No es que salgo y consigo las personas al otro día y aumento 50 personas. Tengo que estar preparado varios meses antes para eso. Entonces, bueno, oscila con alguna pequeña diferencia, pero siempre tenemos un 10, 12% de capacidad adicional preparada para responder a la demanda. Sin duda, Karina, también tenemos que decir que esto genera un impacto muy importante en cuanto a las personas que son beneficiadas de manera directa, a las que tienen fuente de trabajo, de los servicios también, y en este sentido, aquellos que tienen que hacer, digamos, el trato directo con la empresa, aquellos colaboradores también, porque a la hora de trasladar estos productos, me imagino que también tiene que tener un trato especial, ¿no? Bueno, sí, digamos, nosotros, además de nuestro propio personal, tenemos un montón de empresas a las cuales están vinculadas. Compramos y tenemos relaciones permanentes y somos muy exigentes con esos proveedores, también en la calidad de los servicios que nos brindan. Por decir algo, los estuches, es decir, los estuches tienen un gramaje, una calidad para que los productos lleguen en condiciones... ¿Eso aquí se produce aquí? Todo eso se compra acá, sí, a las empresas nacionales. ¿Cuánto tiempo, en promedio, dependiendo del medicamento, imagino, porque siempre tienen las fechas, digamos, de vencimiento, porque hay que hablar de un producto, como bien decíamos, un tema sensible de la salud de las personas. Hay un proceso para poder exportar esto. ¿Cómo manejan eso los tiempos que es muy importante? Bueno, el lead time, digamos, desde el momento que uno importa una materia prima, por ejemplo, hasta que el producto terminado concluye y puede perfectamente estar en 120, días de plazo. O sea que tenemos que tener una espalda financiera importante para poder sostener un capital de trabajo no menor. ¿Y un medicamento tiene un vencimiento de aproximado...? El vencimiento de los medicamentos, digamos, en general, por lo menos los nuestros, están entre dos y tres años. Pero algo muy importante. Cuando nosotros decimos que el medicamento tiene dos años de vencimiento, cuando hacemos el análisis al año dos, el producto está en perfectas condiciones. Si decimos que tiene tres, está en perfectas condiciones. ¿Cómo se demuestra eso? A través de lo que se llaman estudios de estabilidad. Es decir, los productos se someten, se ponen como si fuera en un horno, así se lo llaman cámaras de estabilidad. Usted pone los productos ahí, los somete y los pone a 40 grados y a 75% de humedad. Y ahí se quedan dos años. ¿Dos años están incubados en ese lugar? Exacto, y cada tres meses se les hace un análisis. Imagino que un horno enorme. Claro, porque tenemos muchos productos, son varias cámaras de estabilidad. Entonces, con eso, nosotros podemos garantizar absolutamente que el producto, el día 1 y el 30, está dentro de los límites, perdón, el día a los 2 años o a los 3 años, está dentro de los límites. Porque los medicamentos, cuando son sometidos a este tipo de estrés, digamos, pueden suceder dos cosas. O pierden eficacia, pierden potencia. Entonces, si yo digo, bueno, estoy dando 50 miligramos de diclofenac. O en la dosis, genial. Claro, el producto se degrada y pierde potencia. Y algo peor, puede generar sustancias relacionadas, es decir, sustancias químicas de degradación que pueden ser, pueden perjudicar la salud. El producto adverso. Exacto, puede generar un problema en el paciente. Entonces, todo eso es lo que se tiene que controlar y garantizar. Dentro del régimen de maquila, sin duda, también existen varios rubros. Hoy día conocemos aquí de primera fuente justamente el sector farmacéutico, cómo opera y del crecimiento que han logrado a partir de optar por esta modalidad, sin duda, que es el camino hoy día para poder generar todo esto, ¿no? Sí, genial. Y estuve, me tocó hacer un recorrido por FAPASA y realmente sentí como que si estuvieras en la NASA, es una empresa, una industria, modelo, las instalaciones que tienen, el personal técnico que te hace la guía o el tour por la planta, es impresionante. Realmente desde primer mundo y siempre me enorgullece y me encanta hablar de ellos cuando salimos al exterior y nos preguntan del tema salud o ustedes están familiarizados con eso y sácate siempre pelo el video de FAPASA y los productos de FAPASA y que pueden encontrarlos porque además tienen una página web actualizada, tienen mecanismos para informar a los pacientes o compradores o médicos interesados en el rubro. Entonces, todo ese complemento hace que una empresa sea viable, sea factible y en este caso pueda ser una empresa promotora del régimen de maquila en ese sector. Muchísimas gracias, señor Osvaldo, por acompañarnos, por darnos más detalles acerca de cómo están actualmente en el sector y es lo que buscamos también poder acercar a los televidentes. Todos estos detalles que bien nos comentabas y de qué manera hoy día operan en el país. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que haya servido esta comunicación para todos los televidentes y bueno, a las órdenes de cualquier otra oportunidad. Bien, Karina, tenemos que hacer el cierre, una nueva edición ya sería de este bloque especial en donde tratamos también de dar espacio a diferentes rubros para que los televidentes puedan conocer un poco también cómo están hoy día trabajando y también acompañando el crecimiento del país. Muchas gracias, un placer siempre estar aquí. Bien, de esta manera hacemos el cierre de este bloque de entrevistas. Agradecemos al señor Osvaldo Formento, gerente general de Farmacéutica Paraguay y también a la señora Karina Adar, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Hacemos una breve pausa, los invitamos a que sigan informándose aquí en el canal de la producción.